Cristo se acordó de mí Porque me tiene cariño Un día y oí su voz Y allí cambió mi destino Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Mas no quería entender Pero él se acordó de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Mi Jesucristo Siempre se acordó de mí Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Mas no quería entender Pero él se acordó de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Misericordia Misericordia Fue la que tuvo de mí Misericordia Fue la que tuvo de ti ¡Suscríbete! Música Mas yo a mi Cristo agradezco, porque Él tuvo piedad de mí Amor y misericordia Fue lo que a mí me mostró Música Cuando extendió en su mano y de la basura me levantó Música Por eso hoy le canto a mi Cristo Música Por lo que Él hizo hacia mi vida Música Y hasta el fin seguiré cantando Música 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 Que yo no puedo explicar Música Música El amor que ahora siento Solo Jesucristo me lo pudo dar Música Música Por eso hoy le canto a mi Cristo Música Música Por lo que Él hizo hacia mi vida Música 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 Que aquel cordero que vino en una cruz a morir Música Es la verdad y el camino, es el principio y el fin Música Música Aquellos grandes patriarcas y los profetas también Al escuchar su palabra tuvieron que obedecer Porque cuando Dios nos habla su voluntad se ha de hacer Siendo el creador de los cielos y de la tierra y el mar Vino a mostrarnos muriendo su compasión y bondad Vino a dejarnos de ejemplo de perfección y humildad Cuando en la tierra el anduvo a Satanás derrotó Cuando los reinos del mundo el tentador le ofreció El fracaso rotundo fue lo que el diablo logró Cuando Jesús predicaba el evangelio de amor A los enfermos sanaba con su palabra el Señor A los perdidos buscaba para darle salvación Aquellos santos varones que un día lo vieron partir Que estáis mirando ligero a los que estaban ahí Este Jesús que hoy va al cielo un día volverá a venir